Continuamos con más noticias. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, pidió a su par venezolano, Nicolás Maduro, que retire las sanciones contra empresas panameñas para evitar que a partir de este miércoles entre en vigencia la cancelación de operaciones de aerolíneas venezolanas en Panamá. Entre estas empresas está la aerolínea Copa, que con 35 frecuencias semanales era la principal conexión aérea entre Venezuela y el resto del continente.